Música Tuvimos la oportunidad de abordar tres temas que nos parecieron interesantes. Uno fue la proyección de la impresión digital. También estamos compartiendo un software que trabaja con el desarrollo de Pacallín. Y también tuvimos la oportunidad de compartir una experiencia nuestra, el proyecto de apoyo a un emprendimiento. Trabajo colaborativo, tanto entre ellos como profesores, como con los alumnos de cuarto medio. Estuvimos realizando una charla con los profesores del Colegio San Lorenzo y algunos otros invitados acerca de la última tecnología digital en color. Qué es lo que está en el mercado, cuáles son las últimas tendencias y con opciones que embellecen una pieza. Efectos especiales que van a deslombrar a quien recibe la pieza. Graphisoft es una compañía internacional que está presente en gran parte de Latinoamérica y que vende software de automatización e implementación de Pacallín principalmente. En este caso, lo que nosotros hicimos en esta presentación fue Artioscat. Lo que nosotros hicimos fue una explicación orientativa de en qué industria está, cómo se trabaja con Artioscat y qué es lo que hacen nuestros clientes con Artioscat y qué tipo de clientes trabajan con Artioscat. Para mí ha sido una experiencia muy grata el poder asistir y compartir con otros colegas. Ha sido muy enriquecedor poder entregar también lo que nosotros podamos aportar a la discusión, a la conversación y esperamos seguir compartiendo nuevas oportunidades de conversación en próximos seminarios. Es interesante compartir con los demás colegas y los de otros colegios que imparten la especialidad y la fundación ha sido un apoyo fundamental para nosotros en la adquisición de maquinaria, de implementación y de seguir desarrollando la carrera. Tengo la visión de que esto va a ser bastante bueno para todos en general y aportando a los chicos que están detrás de nosotros.